Hola a todos y bienvenidos al taller número 5 de Leterini Caligrafía Oriental donde hoy vamos a continuar con los alfabetos y es el turno del sánscrito. Bien, en el subcontinente indio, con sus sucesivas y milenarias culturas y su enorme población, obviamente, a lo largo de la historia constituye un mundo propio que a lo largo de los siglos ha desarrollado diversas escrituras y sus correspondientes caligrafías. La que vamos a ver aquí es la muestra del sánscrito puro y donde vais a comprobar que en la propia caligrafía, en el ejercicio, hay dos partes, las vocales y las consonantes. Deciros también que el sánscrito hasta el siglo III antes de nuestra era, es decir, antes de Cristo, se escribía de derecha a izquierda, pero a partir del siglo III a.C. se escribe, la tendencia a escribirla, después fue de izquierda a derecha. Vais a ver que en la caligrafía hay unas líneas que son vectores de dirección que nos dicen en qué, no el orden, sino la dirección que tenemos que tomar con la pluma. Yo voy a hacerla con la pluma de 3 milímetros y tomaros toda la paciencia del mundo porque es posible que tengamos borrones sin problema ninguno, puesto que es una caligrafía, es un alfabeto. Tener en cuenta que estamos haciendo los alfabetos de origen no latino, estos primeros que estamos haciendo, que la última práctica hicimos el arameo, el hebreo, que derivó en arameo, aunque se volvió al día de hoy, se sigue escribiendo en hebreo. Hoy hacemos el sánscrito, la semana que viene hacemos el cirílico. Son lenguas vivas que no son de origen latino. Bien, el sánscrito se divide en la parte vocal y en la parte consonántica. No voy a daros el origen de cada letra, ni qué significa, ni nada, porque bueno, esto es un poco más complicado que todo eso. Voy a utilizar la número 3, la braus número 3, y tener en cuenta que esta práctica, como vais a ver, hay zonas donde son muy anchas y de pronto se vuelven muy finas. Eso lo conseguimos siempre poniendo la pluma lo más vertical posible. Acordaros del ejercicio de la gótica. La base de toda caligrafía con pluma recta. Así que allá vamos. Tenemos aquí, voy a intentar no ponerme lo más vertical posible, porque si no, no veréis dónde escribo, porque lo tapará mi mano, ya que estoy grabando de modo zen y tal. Vamos a cargar bien la pluma. Y vamos allá. Uno. Dos. Mirad, será posible que lo que habíamos hablado, las plumas son para diestros, es decir, el ángulo de corte es este. Vale, cuando intentamos hacer con esta pluma esta dirección, siempre nos vamos a... Es posible que si no tenemos el pulso para coger el corte de la pluma, es posible que nos quedemos a medias, que es lo que me ha pasado a mí aquí ahora. No voy a intentar pasar ahora, que está mojado, paso a la siguiente, la vertical. Como veis, la vertical, habría que poner la pluma de esta manera para conseguir los ángulos que nos indican, tanto al principio como al final. Es decir, no es una recta donde hay una vertical así y una recta que acaba en otra vertical, sino que son 45 grados, que tenemos que conseguir girando la pluma. Daros cuenta que las plumas metálicas son herramientas muy modernas para el origen de esta escritura que se hacía con cálamos. Un cálamo lo podemos mover hacia donde queramos sobre una tierra. Así que no nos preocupemos por eso. Vértical hacia abajo. Y dos. Uno. Dos. Uno. Dos. Tres. Tres. Cuatro. Si ese final que acaba así, en vez de bajar de arriba a abajo, que es como se hace, lo pudiéramos lograr desde abajo hacia arriba, sí podríamos hacer ese corte en ángulo de 45 grados. Pero insisto, que no nos interese. ¿Vale? Habrá veces que, como por ejemplo en esta ocasión, la pluma tenga que ir en contra de su naturaleza. Las herramientas son modernas y la escritura y la forma de escribir es muy antigua. Dos. Y ahora va en contra. Va en contra. Aquí giraría y bajaría. Podemos lograr un tacho, un borrón. Vamos con muy ancho de pluma para todos esos giros que necesita la letra. No pasa nada. Uno. Dos. Tres. En contra. De un solo giro. Si perdemos la... Gira y vuelve a bajar. Si aquí volvemos a perder el ancho de... La diagonal del corte de la pluma, que es para diestros y obviamente para escribir recto, cuando vamos con ella en contra, pues lo que os decía anteriormente. Mirad, ahí ya llevo un pelillo. Venga, vamos ahí atrás. Que no me veáis el papel de descarga. Uno. En contra. Dos. Tres. Tres. Uno. Dos. Tres. Cuatro. 1 2 aquí sin levantar la pluma tendríamos que girarla hacia aquí con cuidado de no manchar las primeras un poco el puño arriba 2 y giramos ahí y la vertical una 4 continuamos 1 2 3 4 5 para conseguir los trazos la mayoría de ellos para conseguir los trazos tal y como nos dice la pauta que corresponde el movimiento del trazo natural siempre la mayoría de veces el 80% de veces vamos en contra de la pluma para que salga ese movimiento habría que ir en contra de la pluma lo intentamos 1 2 3 3 4 5 6 6 6 6 7 7 10 12 12 12 13 13 14 15 15 16 15 16 16 18 17 18 19 20 20 20 20 20 20 uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, uno, dos, tres, cuatro, cinco, en este tipo de letras las uniones cuando por ejemplo en esta unión el hecho de hacer esta unión antes que ésta nos deja limpiamente la posibilidad de si el trazo aquí este trazo horizontal no está bien acabado el hecho de acabar con la vertical encima nos da mejor acabado 1 vamos allá con esta que es complicada va en contra de la pluma uno, dos, tres, cuatro y la vertical que nos permite a ver que brilla la vertical que nos permite que el ejercicio bueno pues más o menos quede rematado uno, dos, dos ahí, voy sin tinta dos, llega aquí y baja cinco uno, dos, tiene que hacer un giro y dejar un hueco dentro cuatro, tres, uno, en contra, dos, tres, cuatro uno, dos, en contra ese tipo de puntos de puntuaciones nos vamos los vamos a encontrar en más escrituras con pluma recta y solamente es hacer tan ancho es hacer un cuadrado hay que hacer tan largo el trazo como ancho tiene la pluma uno, dos, tres, cuatro en contra uno, dos, tres, cuatro en contra uno, dos, tres, cuatro y gira en contra voy a terminar esta línea no voy a terminar la caligrafía porque si no os tendré aquí pues os va a llevar tiempo uno, dos, tres, cuatro uno, dos, tres, cuatro, cinco no hay que ir en absoluto tan rápido como yo os estoy enseñando en esta práctica tenemos la ventaja de tener esas líneas que nos ayudan a saber directamente cuál es la dirección del trazo sin falta de que yo os diga cómo se construye ahora bien tener en cuenta de que la herramienta para que funcione y mira que borrón acabo de hacer ahí para que funcione ir lentamente no pongáis mucho exceso de tinta porque nos podrá pasar esto por la sencilla razón de que tenemos que hacer movimientos a veces que no son naturales para nuestra forma de escribir y por eso podemos pisarnos aquí tenemos el ejemplo podemos pisarnos en la propia escritura ir lentamente empezar a probar con la de tres milímetros y si queréis probar con menos ancho probar vale la experiencia y el aprendizaje ya sabéis que está indudablemente en la propia en la propia práctica lo que hemos hablado siempre es una letra que es bastante difícil solamente vais a llevar esto hacerla con sumo cuidado que nos dé tiempo hay que llevar la velocidad es tan sencillo hay que llevar la velocidad para que cuando lleguemos a la línea de abajo tengamos ya la línea de arriba seca de acuerdo probar con la 3 si tenéis la 2 con la 2 no os preocupe tampoco que no tapéis todo el gris lo que nos interesa aquí es sobre todo lo más interesante del sánscrito es los giros que tiene y el trabajar con la pluma un poco en contra que eso nos nos obliga a forzar la herramienta y ver qué límites tiene y hasta dónde podemos llegar con ella disfrutarla es una letra muy interesante y sobre todo muy bonita para hacer a veces algunos algunas creatividades aquí y en otros sitios disfrutarla estamos en contacto y mucha paciencia esta necesita mucho mucho tiempo disfrutarla hasta entonces hasta luego